Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los sarampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser, que sea Y lo que no por algo será No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Y que sea lo que sea Y el que quiera ver, que crea Y el que no, su razón tendrá Yo suelto mi canción en la ventolera Y que sea lo que sea 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 Ya está en el aire girando Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea